¡Hola, mamá! Ay, sí, ahí viene con el primero ¿Qué hiciste? ¿Te quedó cabalito? El cabalito le quedó ¡Mira! 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 ¡No puedo matar! ¡Se me van a salir los fríos! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Mi culazo! ¿Sí? ¿No? Yo No puedo usar así Nomás el brasier No, porque es que estamos probando Espérate, ya uno ya arreglado Ok, vamos con lo siguiente ¡Next! Pero bien A ver si te queda más grande ¡Ay, se me quedaron los tacones! Esa sí te queda un poquito flojita A ver si, agarrada A ver si Pero como que te queda mejor ese La blusita y todo Como que está más chiquita la otra Sí, la otra está un poquito más chiquita Porque es como topcito así Y esta Para que quede así Y ya Ok Los colores tan bonitos Sí Igual en el... El siguiente Tananana A ver Ah, mira ¡Ay, mira! Mira, era para atrás y eso Pues... ¿Eso es para atrás o para el lado? Ya sé ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Sortemos eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ... Jaime, venís, no te lo quites ¡Ja, ja, 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 ja! No te lo quites, venís Vení, mija. A ver. Vamos a ver cómo es exactamente. Dale, dale. Porque yo sé cómo es. Sí, es para adelante, creo. El... ¿Cómo se llama? El trabajar. El todo. Yo me la había quitado. Y vos ahí. Así. Yo pienso que como a ella le guste. Sí, yo creo. No tiene etiqueta ahí adelante. ¿No? Vamos, pónetelo como te guste. No, no, no. No, eso es para... Eso que te pusiste para atrás es para adelante. Ay, no puedo, por favor. Ya estamos en la misión. Ay, Dios mío. Ay, no. Ay, yo no sé cuál haría. Ay, es que se le ve en los hombros. Es que hay mucha tecnología para nosotros. Ay, se le ve aquí en los hombros. Ajá, aquí también ven esto de acá. Ajá, pues eso es lo que te digo. Vamos a esperar que se lo arregle. Bueno, pues hoy sí. Ajá, 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 ajá. Ahora sí, ¿eh? Sí, nice. A ver, otra vez. Otra vez. Así. Así. Ahí, 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 ahí. Solo así. O sea. Ajá, ajá. No, así está bonito. Sí. Sí, pero así al revés. Te lo veías muchísimo. Es que le digo, mamá, que... Ese está bien bonito. Está bonito. Y te quedó talladito. Y te quedó talladito. ¿Por qué? Porque se miraba grande. Y ya te diste cuenta que son S. Ajá. No XS. Ah, porque la mente yo ya no... Ay, ya estás toda así toda. Es que es muy gorda. Qué bonita es. Ay, no, me miro muy bonita. Mentira. Vamos con el siguiente. Es el que sí es que no te queda bien. Sí, me quedó como rarito de aquí. Ah, por las esponjas. Es por las esponjitas que tiene. Tiene unas esponjas. Pero sí le quedó, mira. ¡Qué un mar! Es que ella está muy linda. ¡Ah! Ya está muy gorda, por eso. Ajá. Está gorda, mano. Es que es la que te digo, yo creí que ese y el otro rojo... No te iban a quedar. Ajá, este... Ahí se le puede... Se le puede jalar al tirantito, Nilsa. Oh, el... Ajá. No, no va a vender mucho. Ay, gracias. Algo fino. Ay, no, esta señora de mí. No va a vender nada porque no tiene paciencia. No tiene paciencia. Ajá. ¡Uy, ya! ¡Jajaja! No, no, gracias. ¡Jajaja! Ajá. ¿Qué palabra? ¿Ahí va? Ajá. Ajá. Ajá, está bonito. Pero ahí ya se arregló Ahí se no te gusta Lo puedes quitar pero te va a quedar la bolsita Bueno Pero si te quedó Creímos que no te iba a quedar Igual pensé lo mismo Que se miraba grande Pero si Ahora ya no le va a quedar el XS El trajecito El trajecito cafecito es XS Y por eso te queda pequeño Ajá Y ese te quedó cabalito Creo que todos te van a quedar Ajá Vamos con el siguiente Bueno continuamos Ahí viene Jamie con el siguiente Te queda grande No es que se me baja así Ajá Ajá Y este es el siguiente Ajá Jamie creo que te lo pusiste al revés O es la manga para este lado Ajá Anda también Solo bájate Así bájate la manga Así No te lo quites todo Ahora sí Ya se lo fue a arreglar Ajá Aquí ve hasta esto Ahí es donde están las chiches Dijo Está más grande Ajá Ajá Ahí está Está bien tan olvidadiza El pelo de Dora Ajá Ignoren el pelo Ajá Mírame 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 Y así queda Vaya que ese no te lo pusiste Atrás para adelante Ya me lo iba a poner Ajá Es que ya se iba a volver Un video premium Ajá Es que lo que me admiro Que todos Todos le están quedando ¿Cuál falta? Ah no sé No vi ¿Cuál falta Anisha? Yo Falta uno Me falta uno nada más Un trajecito No No Voy a ver Ok A ver si adivinan No ¿Cuál falta? Me falta uno Y sale a decirme ¿Qué calor es? No te puedo decir Es rojo Si es que solo son rojos Y negros El trajecito de las balitas Como de mi vestido Ese Ah sí Me cae mal Perro culazo Sí No hubieras visto Cuánto llevabas Vamos a ir al gym Hacer el Para que me haga así Se estanca Así te vamos a quedar Donde ya no puedes Interesar Cuando te pegue aire En la cola Pero cuando Sienta cansada El dolor Así va a quedar Ajá Toda calambrada Ay sí Ay no Me albiro Yo no sé En qué momento Yo llegué a ponerme vestidos En qué momento Ay no La malla ya me cambió Para el último Así me cambió Y a mí me gustaban Ponerme vestidos Verá que sí mami Cuando vine A mí no me gustaba Ponerme vestidos Tampoco Solo pantalones Y faldas Tampoco No Solo pantalones Y short Yo igual De ahí me compró Unos cuantos vestiditos Y así me fue Engasando Y engasando Ah mira Me subí más aquí Y así Y las personas Que no me conocen Dicen que soy mala Que soy solo Es lo que le decía Iba la Nilza De que le digo Yo de que O sea Conocen solo La fase De los videos Pero en realidad No saben Cómo realmente Entonces Obviamente Le va a caer mal A la gente Porque Pues no saben Cómo es O sea Digamos que Se dicen Ah tienes que hacer Esto malo en el video Lo van a tomar Como mal No saben Lo que pasa Atrás de ese video Y pues así Ya Ok el último Ok Dale Marta Vámonos Sofía Estoy grabando Marta Sofía Salí Sofía Yasmín Nayemi Cómo después Te puedes decir Esas cosas De mi Eso sí Se ve Está muy Ignoren Ignoren Aquí no pasa nada Ignoren Nayeli Cállate Nadie Se había dado cuenta Nadie Se ve así Como que bien El gran Por lo brillo Eso Ay mi pica De espalda Tienes gigote Mija ¿De qué dijo? Que tenes gigote Eso Ahí Mija ¿Qué crees que yo No viste? ¿Eso? ¿Otra vez? ¿Qué dijo? Mi buena Es que el espejo A mí me da la inspiración Pregúntame otra vez ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Decime Para que Bueno ¿Qué dijo? No Si vamos a inventarte algo ¿Qué dijo Nayeli? Qué bueno ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Nayeli? No sé Estamos hablando de la tela Por eso Decime algo Decime Ay es que no sé No sé Mira pues decime Que te queda bien el vestido Decime ¿Te queda feo el vestido? ¿Ah? El vestido Es traje Bueno Ese es el último Vestido Allí Lo que yo le digo a la Nilza Que allí En el escote De la falda Porque está muy escotado Se le puede poner Un encajito Queda bonito O cerrarle Un poquitito Y aparte Te entalla más Al cerrarle Un poquito Yo Pero quedan las Cuentitas De las manos Así Ajá Sí Así Ahí se le puede Hacer No me salió Nayeli Me quitaste la inspiración Que yo le necesitaba Bueno Entonces Esos fueron todos Esos son todos Y Y las chanclitas Porque a ella le gustan Así Y es Bueno Ahorita nos queda elegir Que vamos a llevar Para el cumpleaños Y te gustaron Sí Están muy hermosos Muchos thank you Están muy bonitos Tal vez Algunos Nos van a Me van a criticar Tanto a ella Como a mí ¿Verdad tú? Sí Pero 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 sí Me van a criticar Pero Pero pues es lo que a ella le gusta Yo se lo Solo Yo se lo cumplí con comprar Ajá Son gustos de ella Yo como ya más o menos Como se llama Ya quitarme Pues queda como Ya queda así Ya más o menos Seco Que es lo que le gusta Entonces por eso Yo los Los compré Y pues Bueno entonces Bueno entonces Nos despedire Nos despedimos De este video Y será hasta la próxima Bye Y me con su Muchas gracias Muchas gracias Si tu moro Bye Están muy bonitos Vayan a mi código Escuento que no tengo Voy a agarrar Mi código Ahí en la descripción Va a estar mi código Escuento No tengo código Como no tenés No va a aparecer nada Exacto Es mi número De cuenta No mentira No es cierto Muchas gracias Están muy hermosos Gracias Gracias Muchas gracias Como dijo Gracias por mi regalo De cumpleaños Este es el regalo Ya de cumpleaños Adelantado Bueno entonces Nos despedimos Y será hasta la próxima Bye Bye Feliz noche Bye Adiós Feliz noche Buenos días O buenas tardes A la hora que les dije Yo bye Feliz madrugada Por si lo mires de madrugada Sí Bueno Feliz navidad también Ok locas Hasta la próxima Bye